Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020 Ok, muchas gracias Micaela por la invitación. Pues, una vez comenzamos con la cuarentena rígida, hemos mantenido nosotros nuestras actividades. Obviamente ha tenido que ser una adaptación en especial a los medios digitales, porque como ustedes saben, la hermandad es una transversal dentro de la Iglesia Católica. Dentro de todo este trabajo que se hace, aparte del hermanamiento, de esta amistad, del acompañamiento, incluye también los servicios que brinda la hermandad, que son proyectos. En este caso, haciendo un cálculo súper general, por lo menos las diócesis alemanas de Trever y Hildesheim han emitido alrededor de un millón de euros en ayuda en distintas formas, ¿no? Tanto los que pasan directamente por nosotros como los que llegan directamente. En esta parte se me vienen justo los proyectos express, que estaban dirigidos a las 18 jurisdicciones eclesiales aquí en Bolivia. Normalmente la hermandad no financia comida. En esta ocasión, obviamente, por lo que nos conlleva este momento de la pandemia y de solidaridad, ha llevado a tener estos proyectos express, por así decirlo, donde se ha podido ayudar no solo con comida, sino con medicamentos, inclusive en otros lugares con equipamiento. Luego de ello, llegó equipamiento para el Hospital Católico en Santa Cruz. En este momento se está gestionando con el Ministerio de Salud en Alemania, a través de la diócesis de Treveris, el envío de ventiladores no invasivos para algunas jurisdicciones donde más se necesita en este momento, ¿no? Luego de ello, inclusive se está manejando el proyecto de telemedicina, que nació de la diócesis de Hildesheim, junto con el doctor Franz Proindental. Él vive acá en La Paz. Él probablemente, por el nombre ya se han dado cuenta de a quién me refiero. Él fue justo el que tiene la prótesis para el soplo en el corazón. Así que nació de él esto de telemedicina, de poder apoyar, ¿no? Porque por lo menos hemos visto en nuestro país que, bueno, no había la capacidad de poder ayudar en un tiempo rápido, por así decir. Entonces, a través de este proyecto de telemedicina, se está colaborando en distintas jurisdicciones, obviamente a través de, en especial con los hospitales que pertenecen a la iglesia, con la idea de poder colaborar a los médicos, ¿no? Porque no teníamos especialistas en esto. Entonces, es un proyecto grande. Se ha lanzado en distintas jurisdicciones. Y este proyecto igual ha conllevado a que salgan otros nuevos a través de este doctor, que nos está colaborando bastante. Pero obviamente, junto con su proyecto, ha tenido ayudas de otras instituciones, inclusive hasta de la Embajada de Holanda, ¿no? Luego de todo ello, en todo este proceso, no solo de los proyectos financiados, sino en nuestro servicio, el voluntariado, tenemos jóvenes ahorita bolivianos, están en Alemania, entonces a ellos también les ha tocado poder sobrellevar esto. Y bueno, ustedes saben que Alemania es un poco más, o mejor dicho, es disciplinado a nuestro lado. Así que ellos ya han podido salir, están los chicos, trabajando obviamente con las medidas de seguridad requeridas. Y bueno, tienen nuestro apoyo y en todo lo que se puede estar colaborando, aparte de estar unidos en la oración. Continuamos aún recibiendo ayuda financiera por parte de las diócesis para distintos proyectos de oxígeno. Y justo se me viene ahorita a la cabeza que las diócesis alemanas colaboraron con la máquina de oxígeno que llegó a Riberalta. Continuamos recibiendo ayuda para poder colaborar en estos momentos, en nuestras jurisdicciones, a las personas que más lo necesitan. Qué bueno, va a seguir siendo durante todo este tiempo que los requiera. Y bueno, como oficina nacional y a nivel Bolivia, tenemos la Semana de la Hermandad que va a ser del 27 de septiembre al 4 de octubre. A diferencia de otros años que normalmente se tiene la visita o bien de la parte alemana a Bolivia o bien de Bolivia a Alemania, este año va a ser virtual. Como estamos justo en el jubileo de los 60 años de hermandad que inició con la diócesis de Treveris, estamos aún con más ganas de celebrarlo, por así decir, obviamente virtual. Lo vuelvo a recalcar. Y tenemos el 27 de septiembre que va a ser transmitido en vivo desde Sucre, que fue ahí donde inició la hermandad, con Monseñor Ricardo como celebrante de la Santa Misa. Y luego, durante toda esa semana, tenemos distintos momentos, como una novena, en conjunto con las dos diócesis alemanas. Y justo el 4 de octubre, para cerrar la Semana de la Hermandad, ya le toca a la diócesis de Treveris y la actividad de ellos será transmitida para todo Bolivia. Y nosotros, obviamente, seguiremos y estaremos compartiendo. Esperamos este año compartir en específico con la jurisdicción de Tarija. Siempre se escoge una jurisdicción para este lindo festejo. Y poder otra vez entrelazar, impulsar estos lazos de hermandad. Pensando en un mensaje, es que, bueno, ya lo deben saber, que este año no vamos a tener, claro, está por la pandemia, voluntarios alemanes, los voluntarios bolivianos que les tocaba irse este año, se van recién en enero, Dios mediante. Y creo yo, de alguna manera, inclusive esto nos ha llamado a la unidad. Invito a todos, no solo a unirse a la oración, sino a la acción. Tal vez no tenemos mucho la posibilidad de ayudar económicamente, pero sí hay otras formas de ayudar. En este momento, las personas no solo necesitan la parte económica, sino la fortaleza que puede dar inclusive un abrazo, palabras de aliento, y todo eso que nos llena como humanos. Y si me escuchan, y que seguro me deben estar escuchando sacerdotes, contamos con ustedes, y es a quienes más necesitamos en estos momentos. Nos unimos en oración, nos unimos en las actividades que tenemos como Iglesia de Bolivia, y que sea Dios y su Santísima Madre que nos guíe y salgamos adelante.